En el mentalista hay momentos de gran impacto, pues el mentalista ha podido utilizar adecuadamente el drama y el misterio en sus personajes. Hoy te hablaré del día en que Grace se equivocó. Durante las dos primeras temporadas conocemos un poco del tema principal de la serie, la búsqueda de venganza de Patrick Jane, pues quiere atrapar al asesino serial Red John, quien asesinó a su hija y esposa. Esto después de que Patrick dijera en televisión una cierta cantidad de palabras que ofendió a Red John, pues Patrick se hacía pasar por un psíquico. Esto puso furioso a Red John, quien como método de venganza sería dirigida hacia la familia de Patrick. Esto hizo que Patrick se uniera al B&C, al equipo liderado por Teresa Lisbon. Mientras los episodios avanzan y el equipo interviene en varios casos, nos damos cuenta que van apareciendo personajes involucrados en la secta de Red John, pues este había creado una red de seguidores llamada la Asociación Blake. Aquí había de todo tipo de personajes. Si quieres saber más, ve mi video acerca de esta secta. Bien, mientras algunos subordinados iban apareciendo en la vida de Patrick Jane, nos íbamos dando cuenta de lo poderoso que era Red John, pues siempre lograba enterarse de los planes que Patrick Jane intentaba hacer para traparlo, pues este tenía subordinados en todos lados. Pero hubo una ocasión en que Red John estuvo a punto de ser atrapado. Saltamos a la temporada 3, capítulo 23 y 24, llamado Fresas con nata. Después de una cantidad de sucesos que surgieron en el mentalista, Patrick Jane tiene información necesaria para atrapar a Red John, pues esta vez cree que realmente está un paso adelante de él, pues logró confundirlo. En esta temporada conocemos a algunos personajes nuevos, como lo fue Hightower, nueva jefa del BIC, Craig O'Lowgli, agente del FBI, quien enamoró a Grace Banpell. Una trama empieza a aparecer después del asesinato de Tom Johnson dentro del BIC, pues este pertenecía a la secta de Red John. Fue atrapado y antes de que confesara la identidad de Red John, sería quemado vivo. Ante esto, JJ Laroche, jefe de asuntos internos, empieza una cacería para atrapar al culpable, pues logró hacer una lista de los presuntos culpables, donde se encontraba el de Hightower, el de Craig O'Lowgli, y hasta el del propio JJ Laroche. De alguna forma, todas las pruebas van dirigidas hacia Hightower, quien, en un estallido de desesperación, toma como rehen a Patrick Jane para escapar, pues sabe que no puede comprobar su inocencia, ya que habían suplantado pruebas falsas en su contra, temiendo por un juicio corrupto, escapa con la ayuda de Patrick Jane, pues también Red John quería atraparla. Junto con Patrick, ambos idean un plan para salir de las instalaciones, y ocultarla en un rancho fuera de la ciudad, donde el equipo de Teresa Lisbon estaba custodiando el lugar, hasta que se pudiera comprobar su inocencia. Mientras tanto, Patrick Jane sabía que estaba cada vez más cerca de Red John, pues tenía la hipótesis de que dejar viva Hightower sería un dolor de cabeza para él. Entonces, deduce que le enviará a un subordinado, y sobre todo, que estará cerca del lugar. Es así que después de todo el plan, Patrick, de alguna forma, sospecha que Red John estará esperando a su subordinado en una plaza comercial, pues este subordinado sería el infiltrado quien asesinó a Tom Johnson, y se presentaría con él para confirmarle la muerte de Hightower. El plan de Patrick Jane iba saliendo adecuadamente, pero daría un cambio rotundo, pues Patrick había dicho a Lisbon Grace Choi Rigsby, que guardaran el secreto verdadero, pero desgraciadamente, Grace no logró respetar esta decisión, pues recordemos que Grace estaba saliendo con Craig Ologly, con quien estaba perdidamente enamorada. Esto después de la complicada relación con Rigsby. Decidió ciegamente creer en Craig. Durante una escena, Craig le pregunta por qué ha estado desaparecida, a lo cual Van Pell le dice que es un tema complicado. Craig le dice que sabe que es por Hightower, ante esto Van Pell le menciona que él era un sospechoso de ser el infiltrado, o cómplice de Red John, ante esto Craig mira incrédulamente a Van Pell, quien en un afán irónico le dice que ella cree que no lo hizo, y que de hecho ya estaba fuera de toda sospecha, algo que no fue confirmado, y solo la propia Van Pell lo dijo, temiendo una discusión y para calmar el momento, Van Pell le dice a Craig que la acompañe a su relevo para custodiar a Hightower, a lo cual Craig le promete que guardará el secreto, y de hecho le propone acudir a aquel lugar para estar juntos, y Grace acepta. Pero de alguna forma se descubre que el infiltrado que asesinó a Tom Johnson fue Craig, quien fue enviado por Red John, de alguna forma Red John creo yo, le dijo a Craig que enamorara a Grace, pues Red John creía que era una mujer fácil de manipular, lo cual fue real, es así que logra enamorar a Van Pell, y dar aviso a Red John sobre el plan de Patrick Jane, y que lo estaba esperando en el centro comercial, por otra parte Craig menciona que él se haría cargo del resto, sería asesinado por la propia Van Pell y Hightower, después de que Patrick fue avisado de que Craig era el infiltrado, llamó a Lisbon y se inició una balacera donde murió Craig, hasta este punto Patrick pensaba que su plan estaba bien, hizo que Lisbon llamara desde el teléfono de Craig, y es cuando notó que entre la multitud, a un hombre quien afirmó ser Red John, pero solo sería un impostor, quien fue enviado por Red John, al final Patrick Jane lo asesina por alguna causa, pues yo creo que sabía que no era Red John, o de alguna forma si lo creyó, es algo que te dejo a Tim en Telefans, realmente Patrick sabía que no era Red John, o porque lo asesinó, pero recordemos que en esta escena, el falso Red John le comentó a Patrick Jane, que Craig ya le había avisado sobre su plan, y que de hecho lo impresionó, si bien Patrick Jane ya estaba haciendo un plan, para atrapar al infiltrado que asesinó a Tom Johnson en el BIC, e hizo que se esparciera la información, de que Hightower estaría en un hotel, a los que él consideraba sospechoso, y que incluso Rigsby le dijo a Craig, que Hightower estaba viva, y se ocultaba en un hotel, solo fue para que él cayera en la trampa, pero nunca cayó, y fue cuando Van Pell, le dice la ubicación exacta, aquí cabe pensar, que todo se derrumbó por Grace Van Pell, quien no sintió, ningún tipo de simpatía por Patrick Jane o Lisbon, ella seguía lamentándose por la muerte de Craig, parece que fue poco la empatía, por echar a perder todo el plan de Patrick Jane, quien asesinó a un hombre, y fue enviado a la cárcel, o que Lisbon le dispararan, y terminada un poco delicada, Grace solo se lamentaba, por la decisión que tomó, y el trauma que le dejó el acto, y los recuerdos de amor, que Craig le hizo sobrecasarse, que la llevó a terapia, y originó un comportamiento errante, en contra del equipo de Lisbon, pero tú que piensas mental y fans, sobre estos capítulos, recuerda que son suposiciones mías, tú tienes las tuyas, te leo en los comentarios, recuerda suscribirte, y compartir estos vídeos, me ayudan mucho, muchas gracias, nos vemos en otro vídeo, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!